¡Puepa! ¡Puepa! Tengo ganas de llorar, de engargarlo todo ya nunca más, y quiero volverme a enamorar. Tú, con tus mentiras y tu traición, lastimas de mi corazón, solo dejaste pena y dolor. Y hoy estoy muriendo por tus mentiras, lastimas de mi pobre corazón. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Y hoy estoy muriendo por tus mentiras, lastimas de mi pobre corazón. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Como decías, muñeco, no me sufro, pero como, como gozo. Y hoy estoy muriendo por tus mentiras, lastimas de mi pobre corazón. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Al dolor, y hoy estoy muriendo por tus mentiras, lastimas de mi pobre corazón. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Corazón, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero vivir este dolor. Corazón, ya no quiero vivir este dolor. Corazón, ya no quiero vivir este dolor.